Buenas tardes, a continuación les presentamos un avance con los principales titulares de Diario Primicia por Inoco Televisión. ¡Comenzamos! La empresa estadounidense Kellogg's cesó sus operaciones en el país. Informamos que Alimentos Kellogg's Venezuela se ha visto forzada a cesar sus operaciones en el país con efectos a partir de este martes 15 de mayo del 2018, señalan a través de un comunicado. La medida afectaría a unos 400 empleados. En otra nota de Nación, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que desde el viernes 18 hasta el lunes 21 de mayo estará prohibido el expendio, distribución y venta de bebidas alcohólicas. Avanzamos con una nota de Ciudad. Los vecinos de Vista al Sol solicitan nuevamente a Hidro Bolívar restablecer el servicio de agua potable. Denuncia que la falla tiene cuatro años. En sucesos, un hombre murió en el sector Bellavista en San Félix cuando sacaba el carro del garaje y dos sujetos en un vehículo pequeño lo interceptaron y dispararon contra el carro de la víctima. Cerramos con una nota de placeres. Cinco programas del Sistema de Orquestas de Venezuela se presentan en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Viena, llevando un mensaje de inclusión por el mundo. Hasta aquí el resumen de noticias. Recuerda que esta y otras informaciones pueden ser ampliadas en nuestra edición impresa en nuestra página web. Ingresa a www.primicia.com.be. Visítanos. Hasta mañana.